Hoy ya nos encontramos acá en Naicén apoyando a esta causa que es por la ley Las Kenches, que se está pidiendo por estales de agua para un grupo de personas y creemos que es irregular lo que está sucediendo, por lo tanto el 29 es una votación de la Cruz, donde se aprueba o se rechaza esta petición que han solicitado un grupo, como les contaba, de personas y nosotros estamos acá porque nos parece que el mar es de todos, todos tenemos que trabajar, nadie puede ser dueño de Aicén o la porción de trabajo que hay hoy día en los centros culturales. ¡Gracias!